¿Cuánto tiempo habrá pasado? Desde que tú te marchaste, ¿cuántos días habrás llorado? Viviendo tu vida junto a mí, y no paro de pensar en el futuro que deparará. Oh, 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 no estoy a gusto y me flutro cada día más. Y el demonio me invade, y el demonio me invade en mi caminar. Y el demonio me invade, y el demonio me invade en mi caminar. Oh, 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 oh. Y el demonio me invade, y el demonio me invade en mi caminar. Luchando contra marea, que me quiere en prima de ahogar, perdido en el abismo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y no paro de pensar, cuántas facturas me quedan por pagar, 30 años cotizando. Y ahora no tengo pa' nada, y que no tengo ni pa' tabaco. Ay, que el pusieron de la mamá, me lo como sin fringas. La cosa está muy mal, y a dónde vamos a llegar en la vida. Ah, a dónde vamos a llegar, ca, ca, y en la vida. Quiero despertar, ah, ah, a dónde vamos a llegar, ca, ca, y en la vida. Quiero despertar, ah, ah, quiero despertar. Quiero despertar de este sueño, ya maldito corazón, quiero despertar contigo. Sueño, sueño, ¿quién viene, señores? ¿Qué dice? Pon, 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 ¿qué viene, Pepe? Pepe con el carbón, pon, pon... ¿Qué viene, Pepe? Pepe, pepe con el carbón, ya con la caña te traigo yo. Pa' que nos bailes, pa' que nos disfrutes. Chiquillo, ¿qué dice? Que mira... Pon, pon, ¿qué viene, Pepe? Pepe con el carbón, pon, pon... ¿Qué viene, Pepe? Pepe, pepe con el carbón, pon, pon... El amor de caña le traigo yo pa' que lo goce tu mare, pa' que lo goce el cuancillo que mira que dice La negra está en la casa, la negra está en la casa, porque viene su habanero Que viene Pepe, Pepe con el carbón, que viene Pepe, Pepe con el carbón, carbón de caña le traigo yo pa' que lo goce tu, pa' que lo bailes tu, chiquillo Pon pon pon, que pon pon pon, que pon pon pon, que pon pon pon, que pon pon pon, chiquillo Pon pon pon, que viene Pepe, Pepe con el carbón, bombón, que viene Pepe Y el demonio me invade, y el demonio me invade en mi caminar Y el demonio me invade, y el demonio me invade en mi caminar Y el demonio me invade, y el demonio me invade en mi caminar Y el demonio me invade, y el demonio, chiquillo Pon pon pon, señora pon pon pon, señorita pon pon pon, caballero Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Señora Muchísimas gracias Gracias